Quiero que ustedes me digan por encimita que ustedes piensan de la multa que recibió Ángel Rodríguez por hablar alto, por hablar en voz alta, irse a las redes sociales y tirar lo que nosotros habíamos hablado ya anteriormente, que tenía que ver con el cambio de Hollis Jefferson y Mitch Creek, San Germán y Guaynabo. Y él entonces pues utilizó las redes para hablar acerca de que era la oportunidad que tenía el BCN de adquirir respeto o algo así. Credibilidad, credibilidad, es que tú opinas acerca de eso para entonces ir cerrando, porque es un tema que yo no quiero dejar pasar, porque yo creo que ahí. Y se envió un mensaje claro desde el arranque, que no empezó la temporada, en que yo no voy a permitir que tú no voy a permitir que nadie esté por encima de la liga. A mensaje que yo puedo pensar que lo que quiere decir es al contrario, por encima mío solamente van a estar los que yo permita. Yo pienso, yo pienso, primero no entiendo la multa, porque él hizo unas expresiones, sabes, no es como que, yo pienso que. La multa venía, tú leíste el mensaje. Sí, pero no sé, pienso que fue. Fueron varios mensajes. Fueron varios. Fue una opinión. Ah, pues la, léelo, léelo. Me gusta esa libertad. Ese bochillo empezó cuando él dijo lo de el BCN perdió esta oportunidad para hablar, 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 la credibilidad. Ajá. Y después cuando sale lo de la multa, que se mete a la asociación de jugadores. Ajá. Como que a defender ahí más o menos. Yo estoy de acuerdo. Dicen que la asociación dijo como que no puede asistir una moldaza a los jugadores cuando se están expresando. Esa es mi opinión. Y es algo que es en su contra o va en contra de los reglamentos y del medio mundo por ahí para abajo. Al final, después que pasa eso, vuelve Ángel y dice otro comentario. ¿Y qué dijo? Dijo. El BCN prefiere multar que investigar. Voy a pagar la multa en Chavitos. Me alegro. Y yo no soy vaquero. Yo no soy vaquero. ¿Quién fue el que pagó en Chavitos? ¿Quién fue el que pagó en Chavitos? Hubo alguien que los pagó en PZ. No fue en Areciano. No fue en Areciano. Uno de esos fue. Acuérdate que Ángel en el año anteriores, él ha sido bastante vocal con estos revolucionarios de los jugadores. Pero yo estoy de acuerdo con eso. O sea, tú le estás quitando al jugador un derecho constitucional de expresarse. Claro. Entonces, by the way, ¿quiere ser más santo que el Papa? Más Papa que el Papa, se dice. Aprobando un cambio que tú sabes que está asquerosamente violando todo. ¿Por qué? Ay, por favor. Porque hay un límite, hay un tope. El tipo le está pagando, el mismo dijo que eran 28 mil pesos, que sí, ni qué, por semana, una ridícula. Anyway, el punto es, el punto es que entonces tratas de multar a Angelito por expresarse de algo que es opinión y que todos sabemos que es cierto. Pero entonces, dejas pasar algo que claramente es una violación de la de esto. ¿La voz quiere decir algo? Cuéntame. No, no, estamos con Angelito hasta el final. Y lo contrario. Mira que yo no soy, fíjate, yo no soy vaquero, pero soy Team Angelito. No, 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 pero en seriedad, la liga está a lo loco con las multas desde el año pasado. Y eso es algo que, exacto, yo te he dicho a ti, a Tony, aparte, a mí que están exagerándose ya y empezaron ya antes de que empezara la temporada nueva. O sea, es sumamente innecesario, y más cuando el comentario era a favor de los chamacos nativos y demás. O sea, no me gustó para nada. Y honestamente no es porque es vaquero. No, yo pienso que, o sea, le quitas el derecho al chamaco de poder expresarse. O sea, que ahora cada vez que... Lo que pasa es que ahí hay un tema bien importante porque el freedom of speech ese te vuelve para atrás siempre. O sea, porque te dan la... Tú dices, no, no, que tienes derecho a poder decir todas las cosas, pero después entonces dices algo y entonces después, pues entonces está mal. Pues tú tienes que entonces tantear para dónde te vas a tirar o para qué lado. Aquí hay uno de los comentarios que dice Aníbal González, que dice, la liga es un instituto. Otro vaquero. Habría que entender si hay reglas que los jugadores aceptan al entrar a participar de la misma. No, sí lo hay. Que sí lo hay. A veces sí y a veces no. Porque la liga es sumamente inconsistente en casi todo lo que hace. Y por eso es mi mensaje del principio que les dije. Esta multa viene siendo parte de un mensaje el cual se está enviando como que nosotros no vamos a permitir. No vamos a permitir. Que usted esté por encima de la liga, pero a la misma vez. Lo está permitiendo. Lo permite. So, entonces tú eres selectivo a la hora de tomar la decisión de quién está por encima de la liga o quién no. Y eso que hicieron de parar el cambio para investigarlo fue una payasería. No, pero y esto prefiere multarme por 500 dólares que investigar una violación de tope de refuerzo. Mientras nosotros los nativos sufrimos un tope mucho más bajo. Por eso no tienen credibilidad. Y la mejor prueba es que tienen un PNP de presidente. Esa diablo. No, pero ahí ya eso. No, pero ahí ya eso es chiquilla. No hacemos responsables. Se tiró a chiquilla. Se tiró a chiquilla. Ok, pero... Se tiró a chiquilla. Se tiró a chiquilla. Se tiró a chiquilla. Se tiró a chiquilla. Se está ready para pelear. Se está ready para pelear. Mira, escúchame. Angelito, que no le vayan a tirar una guira perdiendo, quedando pocos segundos porque le mete la mano. Le va a meter el pie debajo cuando caiga. Pero esto es más complicado. Pero esto es más complicado de lo que estamos vacilando aquí. Pero es que, escúchame, eso es demasiado cierto que estás permitiendo lo del cambio, que obviamente es una raza violación a todo lo que tiene que ver con el salary cap. Se sabe. Pero entonces volvemos. Y a los nativos, ¿cómo los trata? Yo estoy súper... Yo estoy súper... Esto es un poco más complicado porque, acuérdate que el que hace las primeras expresiones... Es el de San Germán. Ajá. Ya le está destapando la olla. Destapando la olla a su favor. Y dice... Caballo. Esto es lo que está pasando. Es una máquina. Es una máquina. Y por ahí para abajo. El tipo nunca hace un podcast. Hace un podcast y tiene temas para dos meses antes de... Yo pienso que Eddie está... Yo pienso que si Eddie dejara de dirigir y se mete a creador de contenido y a hacer cosas y qué sé yo, fuera el próximo... Y by the way... La gente aquí... Y eso está comprobado. Cuando nosotros estuvimos aquí el año pasado en los playoffs y entró el tema de San Germán, la gente se mete a los lives y eso es... Explotaban los lives de nosotros. Yo creo que los números más altos siempre fueron... Porque estamos hablando... La gente lo apoya, pero... La gente lo apoya. Es verdad. Es cierto. Es cierto. Pero es que él dice, él lo dice como es y ya, punto ya. Pero por eso, pero si tú dices eso y en parte fue medio raro... Yo no vi ni mi opinión tampoco de él de la multa. Porque expusiste a que el cambio no se diera y te ibas a tener que mamar al tipo porque no te lo iban a dar. Y entonces con todo eso, él habla, la liga hace... Y después dice, bro, está bien, está todo a cuatro horas. Yo creo que esto va a ser una temporada bien difícil en cuestión de ese tipo de dinámicas porque la liga comenzó dando multas rápido a la soltar. Obviamente, los comentarios de Ángel, por lo menos esto, yo lo había leído algo del principio, pero por lo menos esto ya se está tirando un poco más allá. O sea, se está tirando medio... ¿Cómo se llama la política? ¿Cuál de todos? El que es independiente. El IESEL Molina. Se tiró un IESEL ahí, pero duro. Yo creo que va a ser una temporada interesante. Y hay que ver cómo se siguen moviendo las cosas. Mira, aquí dice, hace unos años atrás, no recuerdo si era los piratas o capitanes. A Peter Young, entre carro y salario, le pagaban, le pagaron, ni que medio millón. Y en una temporada que no es verdad, no sé si eso sea verdad. Bueno, aquí hay dos o tres jugadores. Piculín yo creo que es el más, el caso más reconocido que le pagaban un fracatán de chavos más del límite. Yo creo que ese es el caso más... Es que eso siempre va a pasar. Lo que pasa es que... Pero eso era de los nativos. Los nativos de los nativos. Volvemos. Habría que preguntarle entonces a Ángel si dentro de este movimiento, él lo que le está diciendo es que queremos que sean fair con todos. O si tú me subes entonces el tope de los nativos... El trato de darle... Si me subes el tope de los nativos, pues entonces yo no me pongo tan problema. Yo creo que puede ser la galletita con el queso. Salario y no me dejas hablar. O sea, como que es lo mismo. Sabemos que este tema no va a parar aquí y que esto va a seguir poco a poco. Pero invitamos a Ángel que venga. Hay que estar independiente. Lo que sí sabemos es que estos tipos cobran billetes. Y eso ha sido todo el tiempo. Pero ¿quién lo dice? ¿Los nativos o...? Sí, pero los refuerzos más. No, los refuerzos más, pero los nativos también se meten billetes. Los nativos no se cobran algo porque es que ellos se lo merecen. Eso lo ganan. Bueno, Corillo, gracias por haber estado con nosotros. ¡SUSCRÍBETE! Eh... SILOCÍBETE DE CONTRUPI nasze ... ... ... Gracias.